La noche cubre guía con su negro crespón En la ciudad las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en sus sombras venganza y traición Después de elaborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está esa infamante ley De amar a un aristócrata siendo un plebeyo El trébulo, emoción, dice así en su canción El amor, el amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro, el deseo es sincero Porque robar me quiere la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también, también tiñe de rojo El alma en que se anida, incomparable amor Ella de noble cura yo, yo un humilde plebeyo No es distinta la sangre, ni es otro el corazón Señor, porque los seres no son de igual valor Haciendo en lo mortal, abo, lengo y pasión En silencio esa lucha a condenarlo suelen a grande dolor Al ver que un querer, porque plebeyo es De alguien que sí pretende la enguanta La mano de fe y la mujer El corazón que ve destruido su ideal Reacciona y se levanta en franca reverdía Que cambia su humilde faz Y el plebeyo de ayer es el reverde de hoy De por doquier pregona la igualdad en el amor Trémula, emoción, dice así en su canción El amor, el amor siendo un mal Tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro El deseo es sincero Porque robar me quieren La fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también También tiñe de rojo El alma en que se anida Incomparable amor Ella de noble cura yo Yo un humilde plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor, porque los seres no son de igual Porque los seres no son de igualdad en el amor Pero lo estoy en este momento attribute bolos gars La Е a Mhm Debreo La Hora Y la mujer En que laester Tuisto Un sueño j